Shalom y bienvenidos a todos a la raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Huda. Bienvenidos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Español, LOJ Society Issachar. La fecha para hoy es lunes, mayo 8, 2017, son las 3.10 minutos pm. Ahora vamos a continuar con el estudio, el que hemos estado trayendo al frente, en relación a Felipe, pero en particular el estudio acerca del eunuco etíope. Y pues mencionamos que este estudio al principio había sido trayendo al frente en relación a la lectura semanal Rastafari, número 29, es decir, el estudio Torah Shabbat, o de sábado, a Harremot, es decir, Kemotu Pejala, y para nosotros en español, después que murieron, y pues traíamos al frente ese estudio en relación a después que murieron, a Harremot. Ahora ya finalizó la semana en la cual se estudiaba ese estudio semanal, estudio Shabbat, y pues da la casualidad que aunque vamos a continuar con el mismo tema, pues se convierte en relación al estudio Shabbat que se nos requiere, o que se, ¿cómo se dice? que corresponde a esta semana. Y pues como habíamos dicho, íbamos a hacer tiempo, o sea, la voluntad ya, de utilizar pues esta versión Reina Valera, 1909, y utilizaran pues las referencias que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40, para poder aprender lo máximo posible en relación al tema. Y pues, contemplando si íbamos a llevar a cabo esta agenda o no, nos dimos cuenta que se pues, se aproxima al estudio Shabbat, que corresponde a esta semana, si no estoy equivocado. Y vemos que es, aquí nuestros apuntes, es la lectura semanal Rastafari número 31, titulada Emor, es decir, desciende esta palabra del hebreo, la palabra que significa, significa el hablar, así es de que amar, y tenemos pues Emor. Blech Negracho sería, pues, la forma de decirlo en el Amhárico. Ahora, esta lectura creo que corresponde para esta semana, si no estoy equivocado, y sea como sea, se relaciona al tema este del eunico etíope. Irán, como podemos ver aquí, dentro de la lectura para los profetas, se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 15 al 31. Bueno, sin ir en detalle, nos acordamos nosotros que aquí se encuentra, pues, el mandamiento, la palabra de Jehová nuestro Dios, en donde la línea, bueno, se confirma que la línea de los sacerdotes legítimos para obrar en el templo, o hacer servicio en el templo de Jehová nuestro Dios, son del linaje de descendientes de Sadoc, y pues Sadoc desciende de la palabra que significa justicia, así es de que los sacerdotes justos son quienes van a hacer servicio en el tabernáculo, y Juan el Bautista, él es descendiente de la línea de Sadoc. Ahora, creo que donde sucede este cambio es en primer Samuel, donde los hijos de él, y creo que es el sacerdote, el pontífice en ese tiempo, sus hijos están fuera de control, y pues se les cancela el privilegio de servir en el tabernáculo, y se limita el linaje del sacerdocio legítimo a la línea de Sadoc, y recordamos que Sadoc es el sacerdote que estuvo en alianza con David en la coronación de Salomón, y también pues ya sea Sadoc o el hijo de Sadoc, fue el pontífice enviado de Israel a Etiopía, junto con la caravana acompañando Menelik el primero, y es decir, David el segundo, y el arca del pacto, de la alianza junto con ellos. Ahora, habiendo dicho eso, el Levítico capítulo 21, el versículo 1, inicia el estudio este de Shabbat que es titulado Habla. Ahora, si, miren, vamos a ir a esa escritura rápidamente, nomás para demostrar un punto principal, y va a ser que se escucha mucho la muerte dentro de este estudio. La muerte es mencionada bastante, dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Arrón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano a sí, por su madre o por su padre o por su hijo, o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido por ella, contaminará. Bueno, ¿qué más dice? No contaminará porque es príncipe en sus pueblos haciéndose inmundo. Ahora, continúa dándonos instrucciones en relación a cómo mantenernos, cómo un sacerdote debe estar libre de la contaminación del muerto. En otras palabras, el estudio este principalmente es en relación a vida, pero ¿qué hacemos de tanta referencia a muerte? pues es indicación de que el estudio es principalmente para dar énfasis a la resurrección. Así es sencillo porque la resurrección nos queda bien en que cumplimos la escritura, en que hay contaminación con muerte o hay muerte, y hay liberación de esa contaminación, es decir, hay limpieza, hay reconciliación, y entonces hay la superación de la contaminación de muerte o la muerte en sí, a vida, a vida perpetua, vida con más abundancia, vida eterna. Y entonces la institución del sacerdote, del sacerdocio, limitada a la línea de Sadoc, es decir, a la línea justa. Y veamos aquí que es de gran significancia todo esto que alcanzamos a ver aquí. De hecho, después que murieron, ¿quién murió? Murió Nadab y Abiu. ¿Por qué murieron? Porque se aproximaron al altar a ofrecer fuego extraño, así es de que debe haber un intercambio por las vidas que son guardadas, siendo que estamos en deuda, endeudados a muerte, que al cabo hemos cometido error y pecado, pero para que se pague o se remueva esa deuda, se debe pagar el precio de la muerte, y vida o sangre inocente debe ser derramada. Los primogénitos de las casas de Egipto murieron, algunos pequeños, algunos sin nacer todavía, algunos ya de edad, algunos jóvenes, algunos casados, algunos con hijos, sin importar, no eran culpables en que murieron, y esa potencia, o el oficio, fue transferido a los primogénitos de Israel, o de hecho a todo Israel, no recuerdo con exactitud. Pido que hagan la búsqueda para verificar ese último comentario. Habiendo dicho esto, ahora sí nos dirigimos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40, para intentar repasar estas referencias, y esperemos establecer esa conexión de la que hablábamos. Ahora, empezando con el versículo número, porque hay referencias aquí que ya hemos repasado, así es que no vamos a hacerlo de nuevo, siendo que la escritura Oatskoff y Oatsdarivago ya no las recomendó. Así es que, por ejemplo, el versículo 26, veamos aquí, veamos aquí el 26, nos indica que Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, no, capítulo 5, versículo 19, que dice más, el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, id y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces vemos la liberación de la oscuridad, de la cautividad, a través del Espíritu, y en pos de irá, en mandamiento de irá a predicar vida. Damos gracias que se aproxima esta escritura con el tema que presentamos hoy. Así es que, continuemos. Versículo 27, nos da referencia a Salmo 68, versículo 31, pero, ya lo repasamos, así es de que, aquí nos da una novedad, la cual, la Biblia en inglés no nos aportó, y nos dirige a, pues, sofonias, y como no, ya sabemos que, la conexión es clara, pero, para hacer, memoria, nos dirigimos hacia ella, y, en cuanto encuentramos, el libro del profeta Sofonias, seguramente vamos a, a repasar, eso, que nos interesa. Capítulo 3, vamos aquí, vamos a empezar del, versículo 8, por tanto, esperad, esperad, me dice yo, Jehová, al día que me levantaré, al despojo, porque mi determinación, es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos, mi enojo, todo el furor, de mi ira, para, porque del fuego, de mi celo, será consumida toda la tierra, por entonces, volveré, yo, a los pueblos, el labio limpio, un fiel y verdadero testimonio, libre de pecado y error, para que todos invoquen, el nombre de Jehová, para que de un consentimiento, le sirvan. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda, en aquel día, no serás avergonzado, por ninguna, de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces, quitaré de en medio de ti, los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás, del monte de mi santidad. Y con eso vamos a, bueno, continúa diciendo, y dejaré en medio de ti, un pueblo humilde y pobre, los cuales, esperarán, en el nombre de Jehová. El resto de Israel, no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca, de ellos, se hallará lengua engañosa, porque ellos serán, apacentados, y dormirán, y no habrá, quien los espante. Pues, de hecho dice, canta, oh hija de Sion, da voces de jubileo, oh Israel, gózate, y regocí, 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 regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y como dice Jalí Salazar I, en el día de liberación, mayo 5, dice, regocijar el corazón, en ningún otro espíritu, más en el de nuestro Señor, y Salvador, Jesús Cristo. En el Espíritu de Cristo, y es el Espíritu de profecía, hoy cumplida. La declaración del jubileo, la liberación de, de la cárcel, de la oscuridad, el error y el pecado. Y bienvenidos a la, resucitación a vida. A ver, que nuestros labios, testifiquen, un buen sacrificio, una ofrenda de, de verdad. Palabras sinceras, testificando que, el quien es, que es, ha sido, es y será, verdad. Continuemos, nos dirigimos, de nuevo a, las referencias, hechos de los apóstoles, capítulo 8. Y ahora, veamos aquí, vamos a, brincarnos, estas y otras. Ahora, el versículo 35, nos dice, el versículo 35, nos dice, entonces, Felipe abriendo su boca, y comenzando, desde esta escritura, le anunció, el evangelio de Jesús. Ahora, las referencias, y vamos a empezar, de atrás, para, o sea, es que hay tres referencias, pero vamos a empezar, con la tercera, la cual se encuentra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 28, capítulo 18, versículo 28, dice, porque con gran vehemencia, convencía públicamente, a los judíos, mostrando, por las escrituras, que Jesús, era el Cristo, pero esto solamente puede ser, con, después de la resucitación, porque es cuando, se da revelación, de las cosas que son, ahora, aquellos quienes fueron, quienes, se les entregó recibir, el poder testificar, a Cristo Jesús, ser quien es, el hijo del Dios viviente, antes de la resurrección, esa, es bendición, y gracia, del todopoderoso, más alto Dios, ya razafari, que es bueno, pero, pero pues, como decimos, Cristo Jesús, es el espíritu de profecía, si es de que se cumple, la profecía, en parte, pero, la mayoría de las cosas, habían de ser, de porvenir, en estos días, hoy, así es que, a reconocer esto, pero es, ya después de la resurrección, que, hay claridad, en las escrituras, en relación, a la influencia de Cristo, en nuestros, y nuestro, pues, nuestro ser, en todas las esferas de influencia, Cristo en nuestras vidas, en su claridad, y pues, como podemos, pues, confirmar esto, el hecho de que dos mil años, después de Cristo, pues, o más o menos, el testigo que se ha dado de él, es incorrecto, falso, y equivocado, erróneo, engañoso, y pues, todo eso que es atribuido, con el pecado, pero ahora, en Jalice Lazo I, en luz de él, podemos, ver la resucitación, de Cristo Jesús, en su, en su palabra, pues, a través de la palabra, en la palabra, la palabra, hecho, hecha carne, en este tiempo, a la perfección, así como, como la expresa imagen, de él quien, lo ha demostrado, esa vida, ejemplar, pero sin, sin Jalice Lazo I, pues, no hay confirmación, de, de que, lo que nosotros, decimos, es en realidad, lo que es, siendo de que, pues, se mantiene, en, especulación, y, opinión, y, pues, idea personal, pero no, no, no un hecho establecido, ahora, habiendo dicho eso, nos regresemos, a, las referencias, y, nos indica aquí, ir al, capítulo 17, versículo 2, el cual dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por tres sábados, eh, disputó con ellos, de las escrituras, declarando y proponiendo, que convenía, que el Cristo padeciese, y resucitase, de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo, así es de que, vemos la conexión, con habla, amor, o sea, la separación, de los muertos, hay que no contaminarnos, con los muertos, que, aparentan, andar en vida, ahora, eh, regresemos, a las referencias, y pues, para finalizar, al menos las referencias, en el libro, de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 5, versículo 42, el mismo dice, eh, dice, pues, y todos los días, en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar, y predicar, a Jesucristo, eh, bien, ahora, nos indica aquí, pues, las referencias, que, nos dirigimos, a, el Santo Evangelio, son San Lucas, capítulo 24, versículo 27, el mismo dice, ah, y comenzando, desde Moisés, y de todos los profetas, declaraba, declarabales, en todas las escrituras, lo que de él decían, y pues, ah, vamos a, repasar, ah, otros versículos, aquí, y nos vamos a regresar, al versículo 23, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo, que también habían visto, visión de ángeles, los cuales, los cuales dijeron, que él vive, y fueron algunos, de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, mas a él, no le dieron, entonces, él les dijo, oh, incesatos, y tardos de corazón, para creer, todo lo que los profetas, han dicho, no era necesario, que el Cristo, padeciera, estas cosas, y que entrara, en su gloria, y comenzando, desde Moisés, y de todos los profetas, declarabales, en todas las escrituras, lo que de él decían, perfectamente, alineado, con el tema, la resucitación, resurrección, ahora, habiendo dicho, todo eso, nos vamos a brincar, una referencia aquí, que no creemos útil, en este momento, y, vamos a, brincarnos, las referencias, en relación al versículo 37, y es desafortunado, porque ahí es donde, se iba a establecer, la conexión más clara, y pues, bueno, no la más clara, pero, algo de gran significancia, pero quizás, esa la guardemos, para, una siguiente presentación, y nos dirigimos, al versículo 39, para, finalizar, con las referencias, que, corresponden a esto, a este, y como subieron del agua, el espíritu del señor, arrebató a Felipe, y no le dio más el único, y se fue, por su camino gozoso, referencias, a primer reyes, capítulo 18, versículo 2, primer reyes, capítulo 18, versículo 2, veamos aquí, el mismo dice, creo que era, no, 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 no era el versículo 2, era, el versículo 12, 12, el cual dice, y acontecerá, que él, luego que yo, me haya partido de ti, el espíritu de Jehová, te llevará donde yo no sepa, y viendo yo, y dando las nuevas, a Ahab, y no hallándote, él me matará, y tu siervo teme a Jehová, desde su mocedad, entonces aquí vemos, como pues el espíritu, se llevó a Felipe, igual como, hay testigo de que, no, 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 si yo voy al rey, si yo voy a Ahab, y le digo que, aquí estás en este lugar, no sé, el espíritu te arrebate, te lleve contigo, y cuando te busquemos, no estés aquí, pues me, me dan cuello, me, me matarán, sin duda, que yo tengo temor de Jehová, desde, el ser mozo, ahora, segunda referencia, de segundo reyes, capítulo 2, versículo 16, si no estoy equivocado, el mismo dice, y dijeronle, y aquí hay con tus siervos, cincuenta varones fuertes, vayan ahora, y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado, el espíritu de Jehová, y lo ha echado, en algún monte, o en algún valle, y él, les dijo, no, envíes, bueno, pausamos, con esa referencia, y finalicemos, con el libro del profeta, Ezequiel, capítulo 3, veamos aquí, Ezequiel, capítulo 3, versículos, 12, al 14, creo que es, el mismo dice, y levantóme el espíritu, y oí detrás de mí, una voz de grande estruendo, que decía, bendita sea la gloria de Jehová, desde su lugar, oí también, el sonido de las alas, de los animales, que se juntaban, la una con la otra, y el sonido de las ruedas, delante de ellos, y el sonido de grande estruendo, levantóme pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación, de mi espíritu, más la mano de Jehová, era fuerte sobre mí, y con esto, vamos a, a pausar, y pues las otras referencias, las guardamos para otra presentación, para no alargar esta, damos gracias a todos, Shalom Rastafari.